Hola de nuevo chicas y chicos, vamos hoy con una nueva sesión de este tema de dirección y organización de la empresa. En la pasada sesión estuvimos hablando de lo que era la estructura organizativa de la empresa y en esta sesión vamos a ver una clasificación de los distintos modelos de estructura organizativa que se pueden definir en base a los principios de comunicación que ya hemos estudiado anteriormente. Bueno pues el primero de los modelos que vamos a ver, vamos a hablar de cuatro modelos, el primer modelo y el más básico y sencillo y el que se suele dar en las empresas más pequeñas es el modelo lineal o jerárquico. En este modelo que veis aquí una sencilla representación gráfica lo que podéis ver es que cada persona está subordinada a un único superior del cual recibe órdenes. Esta estructura es bastante rígida y como ya os he dicho es bastante común en las empresas más pequeñas o sencillas, de estructura más sencilla, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este tipo de modelo, este tipo de estructura organizativa? Pues que es fácil de entender, ¿vale? Que tanto para una persona ajena que ve el organigrama de la empresa, esto es un organigrama, una representación gráfica de la organización que lo veremos en la próxima sesión, los distintos modelos de organigrama, ¿vale? Pues como veis esto es un organigrama, lo que veremos es un organigrama vertical y como veis aquí pues estos empleados dependen únicamente de este director, que en este caso es el director financiero. Por lo tanto es sencillo la línea de mando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estos empleados no van a tratar con más directores o no van a recibir órdenes de más directores del que dependen directamente a nivel jerárquico. ¿Qué inconvenientes tiene este modelo? Pues que se da bastante falta de especialización entre los mandos. ¿Por qué? Porque si todos estos empleados dependen del director financiero, este director va a tener que conocer de muchísimas tareas, de muchísimas funciones, todas las que dependen de él, con lo cual difícilmente esta persona va a tener la especialización suficiente para poder desempeñar sus funciones de la mejor manera posible, ¿vale? Por tanto, como podéis entender, aquí hay un exceso de concentración de autoridad porque todo lo que dependa del área financiera va a depender de esta única persona porque no hay más niveles jerárquicos aquí y todos estos empleados van a depender de él directamente. Obviamente, esta rigidez de la que hemos hablado anteriormente lo que da es una falta de flexibilidad, ¿vale? Esta estructura difícilmente se puede adaptar a cambios que se den de manera repentina o de manera brusca o en un plazo muy corto de tiempo. Y otro inconveniente es que puede haber bastante falta de motivación entre todos los empleados de los niveles jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque daros cuenta de que en este modelo hay pocos mandos. Esto que da lugar, que si hay pocos mandos, los empleados de las categorías más inferiores saben que el aspirar a ocupar un puesto de mando superior es muy complejo puesto que hay muy pocos niveles de mando, hay muy pocos mandos, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que puede tener interés en aspirar a puestos jerárquicos superiores. En cambio, si los puestos jerárquicos superiores son muy poco numerosos, las posibilidades, la probabilidad que tienen los empleados inferiores de poder ascender a un nivel jerárquico más elevado son bastante remotas, ¿vale? El siguiente modelo que vamos a ver es el modelo funcional. En este modelo, los directores o los puestos de mando van a ser ya mucho más especialistas porque en realidad casi todo va a ser especializado porque todo va a depender a nivel de funciones. Como veis aquí, fabricación, financiación, personal, comercial. Estos simplemente son ejemplos. Por lo tanto, como veis aquí, todos los niveles inferiores van a depender, fijaros, de distintos mandos. Estos empleados para el tema comercial irán a un mando, para tema de recursos humanos irán a otro mando distinto, para tema de financiación a otro mando y si tienen alguna consulta sobre financiación dependen de otro mando. Por lo tanto, ¿cuál es el problema aquí? Pues que una misma persona puede depender de distintos, de distintas personas que lleven ese liderazgo en cuanto a la dirección, ¿vale? Ventaja la especialización. Ventaja también que las comunicaciones son directas, ¿vale? Porque tampoco aquí hay muchos niveles de mando intermedios, ¿vale? Pero aquí no es la jerarquía tanto lo que promueve las decisiones sino que son las distintas especialidades las que van a gestionar las decisiones. Inconvenientes, como dice aquí, muy importante, que se pueden crear conflictos, ¿por qué? Porque imaginaros que aquí a un empleado le llegan órdenes para el mismo día del director de recursos humanos y del director comercial y entonces este empleado ahora cómo gestiona la prioridad. El de personal le habrá dicho que lo prioritario es lo suyo y el del departamento comercial le habrá dicho que lo prioritario es lo suyo. Entonces aquí se pueden crear conflictos importantes porque te pueden llegar órdenes contradictorias o prioridades contradictorias. Posteriormente podemos hablar del modelo en línea o modelo de asesoramiento o modelo de staff también, ¿vale? Como veis en este modelo es un poquito mezcla de las anteriores porque si os dais cuenta este es como si fuese el modelo lineal o jerárquico que hemos mencionado en la primera diapositiva pero veis que aquí como novedad contamos con este grupo de asesoramiento, ¿vale? Estos son como especialistas en determinadas funciones en las cuales igual no hay especialistas tan expertos o tan avanzados dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene este modelo? Por un lado que esto, el asesoramiento, ¿vale? Que este grupo de expertos, asesores pueden dar consejos a los distintos directores que tenga la empresa, incluso al director general, ¿vale? Y que en un principio, como veíamos como ventajas en el primer modelo, en el modelo en línea o jerárquico, como ventaja es que los empleados solo dependen de un único director o de una única directora, de un único jefe, ¿vale? Inconvenientes que precisamente esta labor de asesoramiento o de consejos puede hacer que sea mucho más lento el adoptar determinadas decisiones, ¿vale? Porque va a haber que consultar todo a los asesores. Por otra parte también como inconveniente es que obviamente esta gente hay que pagarla, ¿vale? Así que aquí se incrementan los costes porque hay que financiar la labor de este asesoramiento. Al mismo tiempo, otro posible inconveniente es que se pueden dar situaciones de conflicto entre las relaciones del personal y el asesoramiento. Imagineros que este director financiero crea que él mejor que nadie, mejor que él, mejor que nadie, la labor de este departamento financiero y que no tiene que venir una persona externa a la empresa a aconsejar, ¿vale? Así que aquí puede haber determinadas situaciones de conflicto, como digo. Esta organización de staff es muy habitual en empresas pequeñas porque a las empresas pequeñas les suele interesar delegar determinadas tareas en puestos de asesoramiento o en consultorías, como por ejemplo determinadas labores de recursos humanos, como crear las nóminas, gestionar las bajas, las altas y las bajas a la seguridad social, por ejemplo, que una consultoría te lleve a la contabilidad, presentar las cuentas anuales, el tema de la liquidación de impuestos, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno y por último vamos a ver el modelo matricial. Este modelo es el modelo más complejo, es propio de empresas industriales, empresas que os digo yo, como por ejemplo puede ser las empresas que se dedican a la fabricación de automóviles, de industria automovilística, ¿vale? Como os dice aquí, combinan al menos dos variables organizativas, por un lado las funciones y por otro lado los proyectos, ¿vale? Y en este lado se enlazan por medio de relaciones de autoridad. Como veis estos directores, por ejemplo, el director de fabricación va a tener un director de fabricación del proyecto 1, un director de fabricación del proyecto 2 y a nivel funcional van a depender de las funciones, pero van a depender al mismo tiempo en horizontal de los directores de proyecto. Es decir, hay una doble autoridad, cada persona recibe por una parte instrucciones del director de proyecto a nivel horizontal, ¿vale? Y por otra va a depender del director en concreto, el especialista funcional a nivel vertical. En cambio, una de las autoridades, uno de estos líderes tiene que tener un nivel jerárquico superior, es decir, tiene que tener una prioridad y normalmente son los directores de proyecto los que sus órdenes prevalecen sobre las órdenes de los directores a nivel de funciones, ¿vale? También hay que tener en cuenta que esta distribución normalmente se crea con el condicionado directamente a la duración de cada proyecto, ¿vale? Ventajas, normalmente esta organización es más flexible que otras ya que se van a ir cambiando cada vez que se cambie de proyecto. Como inconvenientes, pues que es necesario coordinar mucho a las personas que intervienen en un proyecto, aunque sean de distintas áreas de fabricación, del financiero, del área de personal o del área comercial. Aquí es necesaria que haya una coordinación y como veis aquí los niveles y las líneas de contacto son entre todos prácticamente, ¿vale? Porque tiene que haber mucha comunicación. Inconvenientes, pues que obviamente también pueden surgir muchos conflictos de comunicación entre distintos niveles de dirección, ¿vale? Porque al final cada uno siempre piensa que lo suyo es más importante y que lo que ha pedido el compañero de al lado tiene menor importancia. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que se haya entendido bien esta sesión y que hayáis anotado todas vuestras dudas para consultármelas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.